Hola a todos, el mundo del entretenimiento coreano no deja de sorprendernos y esta semana no es la excepción, por eso en el video de hoy te traemos las últimas noticias que están dando mucho de qué hablar. Iniciamos con tristes noticias y es que la estrella en ascenso Kim Min-ju será el próximo artista coreana en ingresar al servicio militar más pronto de lo que se esperaba, pues su agencia confirmó los planes del protagonista de una propuesta laboral. La agencia Happy Entertainment confirmó los futuros planes de Kim Min-ju diciendo lo siguiente, aún no se ha fijado su fecha de enlistamiento, pero debido a que ya es hora de que se aliste, pregrabará la conferencia de prensa de su próximo cadrama Holy Idol, que se estrenará a principios de 2023. Y no solo él nos deja por 18 largos meses, pues el protagonista de las células de Yumi 2, Park Jin-jong, de igual forma se alistará al servicio militar en marzo de 2023. Según una fuente de la industria del entretenimiento, Park Jin-jong se alistará a mediados de marzo de 2023 y cumplirá con su servicio militar. Antes de ingresar al ejército, Park Jin-jong planea llevar a cabo una agenda ocupada con varias actividades, incluida la promoción de una película que dirige, la filmación de un drama y la preparación de su álbum en solitario. Muchos de nuestros anteriores favoritos nos dejarán este próximo año. Y seguimos con noticias desconcertantes, y es que el actor Oh Jong-soo, quien protagonizó el juego de calamar de Netflix, fue llevado a juicio por cargos de acoso forzado. Según JTBC, el 25 de noviembre, Oh Jong-soo fue demandado el año pasado por contacto físico inapropiado con una mujer nombrada A en 2017. La policía decidió no reenviar el caso, pero la oficina del fiscal del distrito de Suwon ha estado investigando las acusaciones nuevamente luego de que A adjetara la decisión. Oh Jong-soo afirmó lo siguiente, Solo tomé sus manos para mostrarle el camino alrededor del lago. El año pasado me disculpé porque A dijo que no tomaría esto como un problema, pero eso no significa que admita estos cargos, es solo su reclamo unilateral, refutó el lado del actor. Oh Jong-soo, quien nació en 1944 y es un actor veterano con 59 años de experiencia, interpretó el papel del jugador número uno, Oh Il-nan, en el juego del calamar de Netflix. Recientemente, W Corea aparentemente nombró oficialmente a Park Bo-gun embajador global de Selin. El primer párrafo de W Corea enfatizó. El actor masculino Park Bo-gun sacudió al mundo al asistir al desfile de modas de Selin en París en junio pasado. Se convirtió en el primer actor en ser embajador global de Selin. Si bien Selin aún no ha publicado la declaración oficial sobre el cargo de embajador del actor, los fanáticos se llenaron de alegría al enterarse de la noticia. No obstante, otras opiniones opuestas dijeron que no podía ser un anuncio oficial del estado de Park Bo-gun, ya que W Corea fue la única entidad que afirmó que Park Bo-gun era el nuevo embajador. Hace el momento, Selin no ha publicado ninguna declaración en ninguna plataforma de redes sociales, pero definitivamente esperamos que sea cierto. Y los problemas para Hook Entertainment parecen no acabar. Incluso después de disculparse públicamente con Lee Seung-gi, Hook Entertainment insistió en que las acusaciones de no haber pagado por sus ganancias musicales durante los últimos 18 años eran falsas. En 25, Hook emitió una declaración oficial sobre los problemas actuales que rodean a Lee Seung-gi, diciendo, Nos gustaría expresar nuestras más sinceras disculpas por las constantes noticias perturbadoras y el problema continuo con Lee Seung-gi, y nos disculpamos especialmente con Lee Seung-gi, quien debe estar pasando por un momento difícil por eso. Escribió la compañía. Inclinamos la cabeza y nos disculpamos con aquellos que resultaron heridos por las palabras y acciones inapropiadas del CEO Wong Jung-jong. Sin embargo, Hook explicó que Lee Seung-gi resolvió todas las transacciones financieras y firmó un acuerdo por escrito en 2021, cuando el cantante terminó, pero luego renovó su contrato exclusivo con la agencia. Sin embargo, después de que Lee Seung-gi planteó una pregunta, Hook Entertainment está reexaminando cuidadosamente la considerable cantidad de ingresos que le hemos pagado al cantante con los expertos, continuó la agencia. También enfatizaron que el informe de un medio de comunicación sobre que Lee Seung-gi fue desairado por sus ganancias musicales durante toda su carrera no es cierto. Además, también dieron un paso adelante para apoyar a Lee Seung-gi, de quien se sospechaba que había maltratado a Lee Seung-gi cuando era su maestra y ejecutiva en Hook. Y eso ha sido todo por el video de hoy y recuerda que si te gustan nuestros videos no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte. Gracias por ver y chao.